Bienvenidos a Menudos Torres. Hoy tenemos un programa con mucha vitamina C, porque vamos a hablar de los cítricos. Yo voy a hacer un tartar de langostinos con aguacate y cítricos, que vas a alucinar. Pues yo un salmón con verduritas en heldo y mucho toque Torres. Y viene Eli, que nos va a hablar sobre las hierbas aromáticas, pero que tienen sabores cítricos. Y después también nos vamos a ir a Valencia a conocer un citricultor, una persona que planta cítricos, que es muy interesante. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos al lío. Aquí empieza Menudos Torres. ¡Vamos! Valencia es conocida, diría yo, mundialmente por nuestros cítricos. Estamos produciendo alrededor de 3 millones y medio de toneladas que van destinadas a los mercados y a los consumidores. Por lo tanto, es evidente que Valencia es la tierra por excelencia de los cítricos. Yo soy Carles Pérez Ramos y soy cítricultor. Desde pequeño, como mis padres ya eran cítricultores y mis abuelos también, pues evidentemente venía al campo con ellos y al final yo seguido con esas tierras familiares. Y yo creo que es todo un mundo tan apasionante que para mí ser cítricultor es lo todo. Y en esta zona yo creo que muchísima gente tenemos ese monocultivo cítricola que ha formado también un tejido social alrededor de nuestros pueblos. La tierra de Valencia está en una ubicación que es magnífica para hacer naranjas y mandarinas porque tenemos un terreno que es rico en nutrientes. Tenemos un agua que es muy buena, que estamos en el litoral, muy cerca del litoral, muy cerca del mar y muy cerca también de las montañas. Y es el terreno idóneo para hacer un cítrico con una coloración excelente y con un sabor organoléptico excepcional. Nosotros principalmente tenemos naranjas, tenemos pequeños cítricos que son las mandarinas y las clementinas, tenemos limones y tenemos pomelos. Cuando hablamos de naranjas y mandarinas hay que destacar que hay un grupo muy extenso de variedades igual en naranjas que en mandarinas. Lo que pasa es que los mercados están acostumbrados siempre a decir o naranjas o mandarinas, pero dentro de las naranjas, por ejemplo, nos podemos encontrar el grupo navel, el grupo de blancas, el grupo de naranjas pigmentadas y todos esos grupos tienen sus variedades. Y luego en mandarinas vemos la misma situación. Están las clementinas, que la que más se cultiva es la variedad clemenules, que es una variedad, para nosotros es la reina, la que más toneladas se hacen y la que más consume la gente. Y luego tenemos variedades más tardías de clementinas, como puede ser un asando con un color excepcional y un muy buen sabor, tenemos hernandinas, que también son muy buenas, y luego tenemos los híbridos, que son las mandarinas, que tenemos muchísimas variedades, también una gama extensísima, como puede ser tango, pueden ser leanris, pueden ser orris. Hay muchísima variedad y es muy bonito el entenderlas y el poder entenderlas y el que el consumidor pudiera valorar cada variedad por lo que es. Mi trabajo como citricultor en estos momentos es algo que a mí me apasiona, que requiere de madrugar mucho y de que prácticamente desde que inicias el cultivo, que es en los meses de primavera, que empiezan las floraciones y ya tienes que estar prácticamente dando alimento a esa floración para que haga el posterior cuajado. Luego requiere de hacer podas en los naranjos para que el fruto llegue a un tamaño apto para poder ser consumido y vendido. Y finalmente acabamos en plena invierno con esa recolección, que es lo que más nos gusta, recolectar ese fruto de todo el año y al final que los consumidores puedan degustarlo. Básicamente, a grandes rasgos, ese es nuestro día a día. Nosotros lo recolectamos de forma manual. Eso es una de las características que tiene el sector de los cítricos, que se recolectan todos de forma manual y luego se encajan y se confeccionan para enviar al consumidor. Yo cuando me acerco a un árbol y miro una mandarina sé cuándo es un momento óptimo para ser recolectada por el tamaño que tiene, por la coloración exterior que tiene y aparte cogemos frutos y los analizamos y hacemos una cata organoléptica para ver que interiormente tiene su brics ideal para ser consumida. Yo pienso que nuestros cítricos posiblemente sean los mejores que se hacen a nivel mundial. Yo creo que ese producto que nosotros cultivamos está enfocado básicamente para ir a estos mercados de proximidad y el consumo de algo fresco de proximidad yo creo que es idóneo y hace idóneo que nuestros cítricos y nuestras mandarinas naranjas sean excepcionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!